Música Me llamo Carmen Ramo, soy pediatra, trabajo en un centro de salud aquí de la Comunidad de Madrid, Madrid Capital y bueno pues me dedico fundamentalmente a atención primaria. Entonces vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy interesante porque además tiene una repercusión tremenda en la salud de nuestros niños que es la alimentación en los primeros años de la infancia. Nos centraremos de forma un poquito más especial en los primeros 12 meses pero vamos, haremos una valoración así general hasta los dos años. Comentaré también a unos problemas digestivos leves que pueden aparecer en el lactante y bueno, maneras fáciles y sencillas de intentar resolverlos y luego pues os daré también una pauta de introducción de la alimentación complementaria. ¿De acuerdo? Vale, la primera, Ángel por favor. Bueno, el primer año de vida es una etapa fundamental en el desarrollo infantil. Es un momento de crecimiento y desarrollo muy rápidos. Debemos tener en cuenta que como al sexto mes de vida el bebé duplica lo que pesó al nacer y al año lo ha triplicado. O sea, que el lactante de tres meses pesaría como 9-10 kilos al año. Esto, bueno, pues justifica el que el aporte de calorías, proteínas y sustancias nutricionales debe ser el adecuado y el correcto en esta etapa de la vida. También es un momento en el que se produce la maduración de funciones biológicas fundamentales, especialmente el desarrollo psicomotriz y cognitivo. Y para esto tenemos que garantizar no solo que el aporte total de calorías sea el idóneo, sino que la calidad de estos nutrientes nos garantice, bueno, pues que la maduración del sistema nervioso, de la retina y de determinadas funciones se lleve a cabo de forma correcta. Por supuesto también cada etapa requiere un tipo de alimentación. ¿Pasamos a la siguiente? Hay que decir, y en esto sí que hay un acuerdo unánime, que el alimento princess, el alimento por excelencia, el que nos asegura que el desarrollo de nuestros niños va a ser el óptimo, es la leche materna. Está ahí por la naturaleza, tiene la composición adecuada, está a la temperatura correcta, el bebé regula la cantidad que necesita en cada momento, siempre que le demos lactancia a demanda. Y por supuesto que es la que mejor se digiere y la que, bueno, de alguna manera garantiza que ese crecimiento se va a llevar a cabo de una forma correcta. También tiene un cierto efecto protector frente a enfermedades, como comentaré más adelante. Tanto los organismos internacionales que regulan la alimentación infantil, como son la ESGAN, que es la Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición, como la Academia Americana de Pediatría, reconocen que la leche materna, si se puede, se debe administrar de forma exclusiva durante los primeros seis meses de vida. Es decir, que el lactante no debería recibir ningún otro alimento fuera de lo que es la leche de su madre. Pero en determinadas circunstancias esto no es así. Bien porque la leche materna es insuficiente, porque la madre se tiene que incorporar al trabajo, o porque, bueno, pues por la razón que sea necesitamos suplementar al lactante. En estos casos debemos utilizar leches especiales, que son las fábulas infantiles, que, bueno, pues están elaboradas a partir de la leche de vaca, parcialmente modificadas para asimilarlas lo más posible a la leche humana. Y de esta manera conseguir el desarrollo correcto y la maduración adecuada del lactante. A nivel de la inmunidad, porque están fortalecidas con sustancias defensivas, la función visual y del sistema nervioso central, una mejor digestibilidad y garantizar un crecimiento óptimo. Básicamente hay dos tipos de leche, las de inicio, que se administran desde el nacimiento hasta el sexto mes de vida, y las leches de continuación, o leches tipo 2, que se dan desde los seis meses y se pueden administrar incluso hasta los tres años de edad. ¿Pasamos? Bueno, ¿en qué medida una fórmula adaptada tiene que garantizarnos todas estas cosas? Bueno, ¿qué es lo que tiene la leche materna que hace que sea tan beneficiosa para el niño? Bueno, tiene sustancias defensivas, pues la lactoferrina, que se considera un antibiótico natural, y las inmunoglobulinas, que le transmite su madre y que le protege en frente a ciertas infecciones. Se ha comprobado que los lactantes que toman leche materna tienen una menor incidencia de otitis media aguda y de gastroenteritis durante los primeros meses de la vida. Esto es así porque estas sustancias protegen frente a los virus, ¿de acuerdo? También, bueno, pues tienen interferón, tienen, bueno, pues anticuerpos que la madre le transfiere. Los nucleótidos son imprescindibles para el desarrollo neurológico. Y los prebióticos y probióticos, que son azúcares y bacterias, que hacen que se digiera mejor determinados alimentos a nivel del intestino, hacen que la leche sea más fácil de asimilar y dé menos problemas digestivos. En lo que respecta a la mejor digestibilidad, las leches adaptadas tienen modificado el ácido palmítico, el palmitato, con lo colocan en posición beta para hacer que se digiera mejor. Y en cuanto al aporte proteico, tienen una mayor proporción de alfa-lacto-albumina, que es la proteína predominante en la leche humana, ¿de acuerdo? La leche de vaca tiene más contenido de proteínas y es más difícil de digerir y tiene una menor, o sea, una repercusión más negativa en el estado nutricional. Y luego, desde el punto de vista de la maduración del sistema nervioso central, la leche humana contiene ácidos hialicos, fosfolípidos, gangliósidos y ácidos grasos de cadena larga, omega 3 y omega 6, que favorecen tanto el desarrollo neurológico como el desarrollo de la función visual, de la retina. Todos estos se han incorporado a las fórmulas adaptadas, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente. ¿Cómo se debe preparar un biberón? Bueno, pues aunque parezca muy obvio, lo primero que hay que hacer es tener una buena higiene de manos para evitar la contaminación, esterilizar o hervir los recipientes, especialmente las tetinas, que acumulan leche, hervir la leche con la que se va a preparar el biberón, garantizar que la proporción de líquido y de polvo es la adecuada, se debe de poner un cacito de polvo, que tiene unos 4 gramos, por cada 30 mililitros de agua, el cazo se debe enrasar con un objeto romo, el borde de un cuchillo o un palito, nunca golpeándolo contra las paredes del bote. Una vez reconstituido debemos agitarlo para que la mezcla sea homogénea y luego lo tapa ahí, pero bueno, se debe de probar en la cara interna del antebrazo, no te preocupes si es un poquito solo, para asegurarnos de que está a la temperatura del cuerpo. La leche, pues como está la leche humana, 37 grados, no se debe dar demasiado caliente. Pasamos a la siguiente. Bueno, la leche de vaca, como os comentaba al principio, no se debe dar en los primeros años de vida por múltiples razones. En primer lugar, se ha comprobado que un aumento de la carga proteica, o sea, dar excesiva cantidad de proteínas o excesiva cantidad de grasas animales al niño durante los dos primeros años de la vida, afecta a su metabolismo y puede condicionar la aparición en la edad adulta de enfermedades relacionadas con esta alteración metabólica, como son la hipercolesterolemia, la hipertensión, la diabetes mellitus y la obesidad, de acuerdo, que son hoy en día una lacra en las sociedades occidentales. Entonces, antes se pensaba que dar muchas proteínas era bueno porque hacía que se creciera adecuadamente y tal, pero un exceso de carga proteica modifica el perfil metabólico del lactante y suele convertirle en un niño obeso, en un futuro. Entonces, está claro que durante el primer año de vida el lactante no debe recibir leche de vaca. Tiene que tomar una fórmula adaptada de inicio y de continuación. Lo ideal sería que se introdujesen entre los 18 y los 24. Entonces, la mayoría de los investigadores recomiendan introducirla hacia los 22 meses de vida. ¿Vale? Seguimos. ¿Qué diferencia hay entre las fórmulas de crecimiento y las leches de vaca? Bueno, la fórmula de crecimiento es la leche que tiene el número 3. Estas están pensadas para administrarlas cuando hayamos pensado el periodo de lactancia. Es una leche de transición entre las leches de continuación y lo que es la leche de vaca entera. Y como veis, pues tiene básicamente modificado el perfil lipídico, o sea, el 100% de las leches adaptadas es grasa vegetal, con lo cual evitamos la presencia de ácidos grasos polisaturados. Tiene un 35% menos de proteínas, está suplementada en ácidos grasos omega 3, está fortalecida en hierro, calcio y vitaminas, y luego tiene nucleótidos que favorecen la maduración neurológica y difidobacterias y lactobacilos que la hacen más fácil de asimilar. Seguimos. Dar a un niño leche de vaca en grandes cantidades puede producir, favorecer la aparición de anemia ferropénica. La leche de vaca tiene mucho menos hierro que la leche humana o que las fórmulas adaptadas. ¿Vale? Podemos solucionar, digamos, a nivel casero. Si ya son problemas de mayor magnitud, evidentemente esto lo tenéis que consultar con el pediatra que habitualmente vea vuestro niño. Hablaremos de las regurgitaciones, el cólico del lactante, el estreñimiento y la diarrea. Pasamos. ¿Qué son las regurgitaciones? Bueno, pues la regurgitación es la emisión por la boca del contenido gástrico. ¿De acuerdo? Son muy frecuentes en los lactantes, lo que normalmente conocemos como bocanadas, y suelen aparecer, pues sobre todo, cuando expulsan el eructo, que el propio aire se encarga de llevar el líquido hacia la cavidad bucal, también al cambiar de postura al bebé o cuando le presionamos en el intestino. Muchas veces son bocanaditas pequeñas que no tienen ninguna repercusión, y en ese caso no estaría indicado hacer nada. Si vemos que ya tienen un tamaño, un volumen considerable, que pueden provocarle malestar o que pueden afectar a su nutrición, en este caso sí que podemos adoptar algún tipo de medida. Por supuesto, si está con lactancia materna, mantenemos la lactancia materna. O sea, esto no estaría justificado un cambio de alimentación. En este caso, ¿qué haríamos? Pues generalmente se hace un tratamiento postural. Sentarle después de las tomas, mantenerle un poquito incorporado, favorecer la expulsión del gas, darle tomas pequeñitas y frecuentes, y a veces también ayuda a meter una cuña en el colchón para que duerma en un plano inclinado. Ahora bien, si el lactante está tomando una fórmula artificial, podemos cambiar esa leche normal por una leche AR. La leche AR significa leche anti-regurgitación. Está modificada y va añadido un espesante, que en este caso sería harina de algarrobo, otras llevan almidón de pectina, que lo que hace es que una vez que la leche llega al estómago, se espesa como si fuera una papilla, disminuyendo los episodios de reflujo. ¿De acuerdo? Pasamos. Bueno, el cólico de lactante es una experiencia dramática. Para los que ya tenéis niños, habéis tenido la desgracia de pasarlo. Verdaderamente no es un proceso grave, no compromete la vida del niño, pero la criatura lo pasa fatal. Es un episodio de llanto incontrolable, el lactante dobla las piernecitas sobre el abdomen, aprieta los puños, llora desconsolado, y que por supuesto no puede ser atribuido a ninguna otra causa. O sea, que siempre que un bebé llora, lo primero que hay que ver es qué le pasa. Si se ha hecho caca, si tiene hambre, si tiene fiebre. Entonces, una vez que veamos que no le pasa absolutamente nada, y está así, pues lo más probable es que sea un cólico. El cólico tiene múltiples causas. Es lo que nosotros llamamos un proceso multifactorial. Por supuesto que influye el ritmo intestinal. Si el lactante está estreñido, tiene más probabilidades de acumular gas. En algunos casos, no son los más frecuentes, puede haber intolerancia a algún componente de la leche que le estamos dando, a las proteínas o a la lactosa. Lo que sí que es fundamental y es el factor determinante es la inmadurez del tracto digestivo. El bebé tiene su sistema nervioso intestinal muy inmaduro, entonces percibe como doloroso sensaciones que no deberían serlo. Entonces, la presencia de gas en el intestino le provoca dolor. Como le provoca dolor, llora. Como llora, traga más aire, círculo vicioso. Entonces, hay que cortarlo. Y luego es más frecuente, lógicamente, los niños con reflujo, porque tragan más aire. Bueno, se hace también hincapié en que a lo mejor puede influir factores psicológicos, pues unos padres ansiosos, que están demasiado encima, tal, o también factores sociodemográficos, en el sentido de que a lo mejor, pues el primogénito, que nos pilla con menos experiencia, o todo lo contrario, una familia numerosa, el último que no lo hacemos casi ni caso. Pero bueno, eso es un poco más discutible. ¿Qué podemos hacer para ayudarle? Pasamos. ¿Vale? Bueno, si el lactante está tomando leche materna, por supuesto mantendríamos la lactancia materna, favoreciendo la expulsión de gas. Es decir, haciendo que esté un poquito más tiempo incorporado después de la toma, incluso haciendo que eructe entre el primero y el segundo pecho, que eso puede también ser una medida, dándole un masaje en la tripita, favoreciendo las deposiciones. Administrarle, le podemos dar productos que disminuyan la presencia de gas en el intestino. Los más sencillos de utilizar son infusiones infantiles que llevan manzanilla y llevan hinojo. También tenemos preparados, pues todos conocéis, el aeroré, la enterosilicona, que bueno, disminuye la producción de gas en el intestino. Y si el lactante está tomando fórmula artificial, pues sabed que hay unas leches en el mercado que están modificadas en su composición para promover la maduración del tracto digestivo y favorecer la aparición de una flora bifidogénica, que de esta manera mejora la digestión de los nutrientes, disminuye el reflujo y, por tanto, hace que disminuya los episodios de cólico. Entonces, en cuadros leves, en los que no hay ninguna patología asociada, podríamos valorar el cambio de la leche normal a una leche anticólico. Lo siguiente. Bueno, el niño estreñido es un problema frecuentísimo y motivo de consulta muy habitual. Primero hay que tener en cuenta que cada niño tiene su ritmo intestinal y que en la mayoría de los lactantes, a partir del mes y medio de vida aproximadamente, aparece lo que se denomina el estreñimiento fisiológico del lactante, que además es más frecuente incluso en los que toman leche materna. ¿De acuerdo? Cuando el niño acaba de nacer, tiene un reflejo gastropólico muy acendrado. Es decir, en cuanto a que come, expulsa a una deposición. Come y hace caca. Come y hace caca. Ese reflejo va desapareciendo con el tiempo, pero no aparece una maduración de los movimientos intestinales lo suficientemente buena como para que los movimientos propulsores del colon eliminen las heces de forma regular. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas heces se retienen, se endurecen. Cuando el niño va a hacer caca, le duele. Como le duele, retiene las heces. Es un poquito lo del cólico. Círculo vicioso. Bueno, hay que cortarlo de alguna forma. Cuando los lactantes toman pecho, pues intentamos, por supuesto, no dar ninguna medicación y no modificar la lactancia del bebé, primero hay que valorar si al niño hacer caca cada 4 o 5 días le provoca algún problema, porque la mayoría de las veces no les da ningún problema. Simplemente la angustia de los padres que no ha hecho caca y tal. Bueno, pues si el niño está contento, no le duele la barriga y come bien, le dejamos a su aire y que haga caca cuando tenga que hacerlo. Sí, sí, es que es así. Que hay casos descritos de niños que tienen hasta 9 días sin hacer deposición. Luego, claro, lo que echan por ahí, claro, hacen una caca que les llega a la cabeza. Es verdad, ¿eh? Y luego es que son líquidas, o sea, que no son deposiciones duras, que veis que lleva a lo mejor varios días sin hacer caca, pero luego la deposición es completamente normal. Entonces, si el niño está tranquilito y come bien y no le duele, no hacemos absolutamente nada. Si le molesta, pásame la siguiente, Ángel, por favor. Si le molesta, podemos utilizar alguna infusión para que el niño haga de vientre con más facilidad. Entonces, aquí tenéis esta, por ejemplo, de Blevit, que lleva ciruela, kiwi y tamarindo. Por supuesto que hay de otras casas comerciales también. Bien, en ocasiones en que el estreñimiento es muy, muy, muy recalcitrante, se puede utilizar algún polvito tipo la epeptina, que seguramente todos conocéis, que es un mufílago, es una sustancia que ablanda las heces y favorece su expulsión. Ayuda también a aumentar un poquito la ingesta de líquidos, con lo cual, la infusión le vendría bien en ese sentido. Y, bueno, por supuesto, mantenemos la lactancia materna con su ritmo y todo exactamente igual. Si está tomando leche artificial, podemos valorar el cambio a una leche antiestreñimiento, que es, bueno, es un poquito parecida a las anticólico, tiene modificados los ácidos grasos para hacer la más fácil de digerir. Lleva añadidos los fructólicos acáridos, que son azúcares que se digieren en el intestino y favorecen el tránsito. Y luego lleva añadido magnesio, que tiene un cierto efecto laxante. ¿Vale? Y en los que ya toman papilla, pues valorar el cambio a un cereal de estos con aumento de fibra. Pasamos a la siguiente. Bueno, para que el bebé duerma bien, lo importante sobre todo es que haya un ambiente tranquilo y que respetemos sus horarios. Los niños pequeñitos no duermen como los niños mayores. El sueño de los lactantes es un sueño irregular. Duermen por el día y duermen por la noche. No aprenden a diferenciar el ritmo vigilia-sueño de ya el niño mayor. Y es normal que en los primeros meses de vida un lactante se despierte varias veces por la noche. Al principio para comer, luego pues para que le cojamos en brazos y le demos besitos y eso porque se siente solito. Pobrecito. Hay que decir que el sueño de los lactantes es cíclico, es irregular y entre ciclo y ciclo se despiertan. Entonces se despiertan, se ven solos, se aburren y lloriquean. Pero bueno, si intentamos, porque hay un ambiente tranquilo, darle un bañito relajante, que en la habitación haya una temperatura agradable, masajearle, mecerle, ponerle una musiquita suave, todas estas cosas pueden ayudar, por supuesto. Hay infusiones que pueden tener un efecto relajante y bueno, pues hay también algunos productos alimenticios para los que no toman pecho, por supuesto, todo esto es para los que están con biberón, que bueno, pues que puede ayudar a conciliar el sueño. En concreto, estas leches que llevan adicionado, el triptófano, es un aminoácido que ayuda en la concilación del sueño. Pasamos, la siguiente. Bueno, la diarrea ya sí es un problema, el estreñimiento puede ser fisiológico, la diarrea no, la diarrea generalmente es por un proceso infeccioso, pero hay que decir que la mayoría de las diarreas de los niños pequeños son víricas, son diarreas banales, que se curan simplemente modificando un poquito la alimentación y que no requieren de ninguna medida específica. No se deben dar en los lactantes ni antidiarreicos ni por supuesto antibióticos para el tratamiento de la diarrea. Si el lactante está tomando pecho, se recomienda que siga con la lactancia materna en el ritmo, el número de tomas y todo que venía hasta entonces. Sí se debe suplementar con algún suero de rehidratación porque el mayor peligro de las gastroenteritis agudas en los bebés es la deshidratación, ¿de acuerdo? Entonces tenemos sueros de farmacia que todos conocéis, el suero oral, el suero baby, etc. Y bueno, pues se puede suplementar con algún probiótico que en este caso os ponemos aquí este ejemplo, el sindioran que lleva lactobacillus que es un complejo de bifidobacterias que lo que hacen es modificar la flora intestinal para hacer que, bueno, pues se restablezca el equilibrio y se digieran mejor los nutrientes y fructoligos acáridos que también mejoran el tránsito. En caso de una diarrea prolongada o si el lactante está tomando fórmula, podemos cambiar la leche que él toma por una fórmula sin lactosa, de manera transitoria. ¿Por qué es así esto? Porque en el curso de una diarrea aguda como la pared del intestino, el epitelio intestinal está muy inflamado, no se digiere adecuadamente la lactosa, porque falta un poquito de lactasa que es la enzima que lo... Entonces conviene durante a lo mejor una semana o dos dar una fórmula de este tipo, ¿vale? Pero esto por supuesto siempre tiene que ser el pediatra el que os lo recomiende. Y si el niño ya está tomando papillas o purés, pues podemos utilizar papillas de arroz que tienen un efecto astringente o purés de zanahoria. Pasamos, Ángel. Bueno, ahora vamos a comentar que es un tema siempre muy interesante, en qué momento y con qué ritmo se deben ir introduciendo otro tipo de alimentos diferentes de la leche. Esto es lo que se denomina alimentación complementaria. Cuando empezamos a darle al niño otros alimentos que no son ni la leche de su madre ni la fórmula. Si está con lactancia materna y no hay ningún motivo que lo justifique, pues como que la madre se va a incorporar al trabajo, etcétera, se debe mantener en la lactancia materna los seis primeros meses de vida, de forma exclusiva. Lo que ocurre es que esto no siempre es factible. Cuando empecemos a introducir otros alimentos, por supuesto, no deben sustituir a la leche materna. El bebé puede empezar a tomar sus papillas de cereales, de frutas, etcétera y seguir tomando pecho. No hay ningún problema. Claro, lleva una disminución en el número de tomas, pero él lo puede seguir tomando perfectamente. Tenemos que adaptarnos en todo momento a la maduración de cada niño. No todos los niños aceptan con la misma facilidad la cuchara o los gomitos o el empezar a meter otro alimento distinto. Vamos tanteando, vamos probando y adaptándonos siempre a lo que nuestro niño demande. Se debe hacer, por supuesto, de manera paulatina, introduciendo un alimento cada vez y dando tiempo para ver si le sienta bien o no le sienta bien. Y, por supuesto, cuando introducimos la alimentación complementaria debemos crear buenos hábitos. Es decir, no debemos dar comidas excesivamente dulces, ni tenemos que darle de comer a deshora, etcétera. ¿Vale? Pasamos. Aquí os pongo la pauta. Bueno, os vamos a dar luego unos libritos que vienen más o menos bien explicados, pero bueno, esta si queréis hacerle una foto. Esta es la pauta de introducción de la alimentación complementaria que recomiendan en la unidad de digestivo del Hospital del Niño Jesús, que es donde yo me formé como pediatra. Entonces, veis que hay unas etapas. Lo primero que introducimos normalmente son los cereales sin gluten o la fruta. Se puede meter uno antes u otro después. Esto ya depende de los gustos de cada uno. Por supuesto, nunca se debe hacer antes de los cuatro meses. Primero, porque hasta los cuatro meses la leche materna o las fórmulas de inicio cubren perfectamente todas las necesidades nutricionales del niño. Porque él todavía no está preparado para comer con cucharada de forma adecuada. Y porque todavía su riñón y su intestino son muy inmaduros e introducir en su alimentación proteínas o tal que él no puede digerir pues pueden tener efectos nocivos. Y no se debe hacer después de los seis meses porque a partir del sexto mes se ha comprobado que aun siendo magnífica la leche materna ya empieza a ser un poquito insuficiente. Ya el niño necesita un mayor aporte de hierro, necesita más cantidad de proteínas, más calcio, más vitamina D. Entonces hay que meter otros alimentos. Esto lo vamos ahora desarrollando. Este es el esquema. Pasamos a la siguiente. Antes de introducir un alimento hay que consultar siempre con la enfermedad de pediatría o con el pediatra. ¿De acuerdo? Pues para que os diga cómo se debe hacer, las cantidades más idóneas, tener en cuenta si el niño tiene algún problema de base, a lo mejor un niño alérgico, pues todo esto lo retrasaríamos. O por ejemplo si está con pecho y va genial, no hay ninguna necesidad de empezar a los cuatro meses, empezaríamos a los seis. ¿Vale? Introducir los alimentos siempre en pequeñas cantidades y distanciándolos unos días. Pues a veces pues damos dos, tres cucharaditas del puré que al niño no le suele gustar ni pizca, entonces le dejamos descansar y lo intentamos al cabo de unos días. ¿Vale? Aunque estemos dándole alimentación complementaria, debemos mantener una ingesta de lácteos de 500 mililitros al día. Bueno, esto es muy fácil si está tomando biberón porque lo podemos ver, pero si está con pecho pues que siga tomando todo el pecho que quiera. ¿Vale? Seguimos con la cance materna a demanda. No se debe añadir ni sal ni azúcar a las comidas. A partir de los seis meses podemos empezar a darle los purés y ya puede comer con cuchara. A partir de los ocho puede empezar a tomar cositas sólidas que las coge con sus manos. Bueno, mucha gente me ha preguntado a las charlas anteriores por el baby winning. ¿Qué opinaba? Esto de seguir con pecho y empezar a ofrecerle pequeñas cantidades. A ver, yo os digo mi punto de vista. En esto como todo siempre hay polémica y controversia, hay detractores, defensores. Cada etapa de la vida tiene unas características y en los primeros meses de vida el lactante todavía no está preparado para ingerir alimentos sólidos de forma natural. Otra cosa es que lo pueda hacer, pero otra cosa es que su organismo esté preparado. Entonces, ellos tienen lo que se denomina el reflejo de extrusión. En el momento que notan algo un poquito consistente en la boca, echa la lengua para afuera para escupirlo. Hombre, esto conlleva primero un riesgo de atragantamiento si el niño se lo traga porque ese alimento no está suficientemente triturado y luego también el que a lo mejor por mucho que nosotros insistamos él no lo quiera comer. Entonces, muchos pediatras no son partidarios de esta técnica porque puede crear deficiencias nutricionales. Es decir, estamos disminuyendo el aporte de leche y sin embargo no estamos dando todavía una cantidad suficientemente buena de otros nutrientes. ¿Cosas que tiene a su favor? Bueno, pues que le vamos acostumbrando de manera progresiva que lógicamente son niños que tienen menos riesgo de desarrollar alergias porque le vamos acostumbrando a ingerir proteínas diferentes cuando todavía está con leche materna y cuando ya empezamos a introducir pues los alimentos ya con una consistencia más sólida lo aceptan mejor. Pero bueno, esta es la pauta que se ha recomendado siempre. siempre funciona, es útil y luego ya cada uno lo adapta a las necesidades de su niño. Evidentemente, como todos tenéis vuestro pediatra de referencia pues se lo consultáis y ya cada uno tiene ahí su criterio. ¿De acuerdo? Que no es que sea en sí malo pero que a lo mejor puede tener esa pega. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de los ocho meses sí que podemos hacerlo perfectamente. Que el niño toma su leche, sus biberones y de vez en cuando pues le ponemos pedacitos pues de verdurita troceada, un poquito de carne picadita, alguna cosa de este tipo. ¿Vale? A los diez meses ya empezamos con los alimentos de consistencia grumosa y a partir del año esto ya depende un poquito de cómo esté de mayor ese niño y de maduro podemos empezar a darle alguna cosita del resto de la comida familiar. No se aconseja dar miel en el primer año de edad primero porque tiene mucho azúcar es un alimento potencialmente alergénico y porque en algunos casos como la miel es una sustancia natural puede estar contaminada con toxina botulínica en cantidades muy pequeñas pero sí que hemos visto algún caso de botulismo en lactantes. Claro, cuanto mayor es el niño pues ese intestino ya está colonizado por otros gérmenes y podemos frenar el efecto nocivo de esto. Y por supuesto tener cuidado durante los primeros años de vida con ofrecer a los niños frutos secos enteros. O sea, no pasa nada porque a partir ya del año o el año y medio se le den frutos secos triturados mezclados con la papilla o con algún otro alimento. Pero el fruto seco entero es durísimo el niño no lo puede masticar y existe el riesgo de atragantamiento y de sofocación. Y estos casos vemos algunos. ¿Pasamos? Perdón. Bueno, aquí desarrollan un poquito más la pauta que os he explicado. Empezaríamos inicialmente con los cereales sin gluten que bueno, pues que son más suaves más fáciles de ingerir y tú no sabes más flojito. Empezamos dándolos en el biberón y se pueden dar con cuchara. A ver, para los que estén con leche materna no es obligatorio empezar al cuarto mes podemos empezar perfectamente a partir de los seis pero si vemos que el niño está pidiendo pues a no ganar peso o se queda con hambre o la mamá pues ya se va a incorporar al trabajo y quiere empezar a meter algún alimento nuevo lo podemos hacer de varias formas. Se puede hacer con la leche materna que es previamente extruida la madre se ha sacado leche y le da un biberón de su leche con cereal. Se pueden preparar con agua. Se puede hacer un biberón con agua, con caldito, con el cereal o dárselo como una papilla clarita con cuchara y luego darle la teta. Y luego, en los que están tomando fórmula pues lógicamente se añade al biberón de fórmula. ¿De acuerdo? La papilla de frutas siempre se recomienda hacerla con fruta fresca. Empezamos con cantidades muy pequeñitas. Se puede empezar dando una cucharadita de plátano machacado o un poquito de zumo de naranja para irle acostumbrando al sabor y las primeras papillas pues serían con la mitad de cada uno. O sea, media naranja, medio plátano, un poquito de pera y tal. No se debe dar en biberón porque la fruta tiene sacarosa y el contacto del azúcar con la encía aunque no den que todavía dientecitos provocar la aparición de placa bacteriana y eso conlleva la aparición de caries de biberón. Entonces, como norma general nunca se deben dar líquidos azucarados en biberón. Ni jugos, ni mojar el chopete en azúcar, ni en miel que eran cosas que se hacían antiguamente. Yo creo que en eso estamos bastante concienciados ahora. Entonces, la fruta se debe dar siempre con cuchara y no se debe añadir ni miel ni azúcar. Las frutas más alergénicas que son estas que os ponemos aquí fresa, frambuesa, melocotón, kiwi, las frutas tropicales es preferible esperar a que el niño tenga más de un año de edad que ya su sistema inmune esté más maduro porque pueden dar problemas. ¿Pasamos? Vale. A los seis meses podríamos empezar seis, siete meses con los purés. ¿De acuerdo? Los purés de verduras al principio los hacemos muy básicos pues con patata y zanahoria. Vamos incorporando progresivamente hortalizas que no sean de hoja verde. Las de hoja verde las posponemos casi hasta el año. Son más indigestas, dificulta la absorción del hierro y del calcio. No se le debe de añadir sal. Se puede hervir en la olla pero conviene hacerlo con poca agua. Se le puede añadir un poquito de aceite de oliva una vez preparado y si lo preparáis para varios días es preferible hacer porciones y congelarlas. ¿Vale? Porque el puré en la nevera se estropea. Sobre todo si lleva verduras que tienen citatos puede dar problemas. Un poquito más adelante cuando lleve unos días tomando el puré solo de verdura empezamos a añadir la carne. Empezamos por carnes blancas. La primera que se introduce generalmente es el pollo sin biel por supuesto y progresivamente iríamos incorporando pues ternera, cordero, pavo, conejo, cerdo. Inicialmente muy poquita cantidad 10 o 20 gramos hasta llegar a 50 o 70 gramos que es lo que se recomienda por ración diaria. Y esto lo daríamos al mediodía. Está completamente vamos contraindicado ya no se recomiendan las vísceras de animales ni los sesos que antes se consideraba que era un alimento. Claro, eso tiene mucha grasa, tiene muchas purinas, no aporta nada porque antes decían es que tiene mucho hierro. Bueno, las carnes rojas tienen mucho hierro también. Los cereales con gluten se pueden empezar a administrar a partir de los 6 meses. Se recomienda todas las guías aconsejan una introducción progresiva del gluten. ¿Vale? El gluten se maneja con precaución porque es el cereal causante de la enfermedad celíaca. Pero bueno, que sepáis que la enfermedad celíaca es una enfermedad de base genética que el que tiene esa predisposición lo va a pasar le demos el gluten más pronto o más tarde y el que no la tiene lo va a pasar. Hubo unos años, hace como 2 o 3 años que se puso de moda meter el gluten muy pronto porque parece ser que eso podía tener un cierto efecto protector. Esto posteriormente no se ha demostrado. Entonces parece lo más razonable empezar sobre los 4 o 5 meses con los cereales sin gluten que son más suavecitos, se digieren mejor y tienen proteínas más chiquititas y luego poco a poco ir sustituyendo un cacito del cereal sin gluten por el gluten. Hasta ya con 6 o 7 meses darle las papillas con gluten completo. ¿Vale? Bueno, eso implica también que le podemos dar un trocito de pan o galletitas o algo así. ¿De acuerdo? Pasamos. ¿El pan y las galletas a la que le ha dicho? Sí, cuando ya tomé gluten a partir de los 7 meses de todas formas ahora cuando termine me podéis hacer todas las preguntas que queráis. ¿Vale? Sí, así lo hacemos más rápido. Vale, 8 o 9 meses podríamos empezar con la yema de huevo. Se introduce un poquito más tarde por lo que os comentaba antes porque es más alergénica. Luego cocemos un huevo y partimos la yema en trocitos y damos primero un cuarto luego media luego tres cuartos asegurándonos de que no le da ninguna alergia y lo añadiríamos al puré. El pescado blanco también se puede empezar a incorporar a esta edad y lo añadimos al puré de verduras. Bueno, pescado blanco merluza, pescadilla, gallo, lenguado. ¿Vale? El bacalao fresco también. Igual empezaríamos con poquita cantidad 10-20 gramos hasta llegar a 50 o 70. Luego a partir de los 9 o 10 meses se puede empezar a dar el yogur natural que se le puede dar como postre después del puré pero que sepáis que a partir de los 6 podríamos empezar a darle a estos que están hechos con fórmula adaptada. ¿Vale? Que todos conocéis, ¿no? Y tu merda, ¿no? Y todos estos. ¿Vale? Pasamos. Al año, después del año podemos introducir las legumbres siempre de forma progresiva. Empezamos con las lentejas que son las que se digieren mejor y el huevo completo pues más o menos alrededor del año también. Y ya pues progresivamente iríamos incorporando verduras y frutas. Y como os he dicho antes pues ya podemos empezar a dar tropezones ya podemos darle de comer un poquito de lo que come el resto de la familia. Si hacemos la comida poco condimentada y con poca grasa pues puede tomar si hacemos un estofado de carne o un arroz o una sopa este tipo de cositas las pueden ir tomando ya. ¿Vale? La siguiente, por favor. Aquí ya entre el año y los dos añitos introduciríamos a los 15 meses es el pescado azul y bueno pues como os he comentado antes hasta los expertos recomiendan no dar leche de vaca hasta los dos años. Desde luego antes del año nunca. ¿Vale? Y si se puede pues a partir de los 18 a los 24 meses. Entonces en esta etapa pues daríamos las de crecimiento. La siguiente, Ángel. Por favor. Bueno, para los niños que no les gusta mucho la cuchara pero que ya son mayorcitos y ya no nos vale con darle dos, tres cacitos de cereal hay unas papillas que se pueden administrar en biberón. ¿Vale? Esto es una novedad de Ordesa que os lo presentamos que puede ser interesante. La siguiente. ¿Qué característica tienen estas papillas dextrinadas? Bueno, pues los azúcares de los cereales es almidón, es el almidón es difícil de digerir es un poco espeso y entonces el sistema de dextrinación lo que hace es que el almidón lo corta como en trocitos más pequeñitos lo cual mejora el sabor porque la dextrinomaltosa es dulce pero no es azúcar se digiere mejor se absorben mejor los nutrientes provoca sensación de saciedad y hace que la consistencia de las papillas sea más suave y podamos administrarlo en biberón y que el aporte nutricional sea el mismo que una papilla que damos con cuchara. ¿Vale? ¿Seguimos? Es frecuente que cuando empezamos con los purés a los niños no les guste nada es un sabor raro los sabores nuevos a algunos niños les cuesta bueno, pues lo escupen ponen cara de asco les gusta más lo dulce pero lo salado les cuesta un poquito y a veces incluso la textura entonces podemos añadirle un poquito de leche podemos añadirle alguna cucharadita de los cereales que le damos darle más patata hacerlo más suave o sea, recursos caseros pues para que le guste el puré y por supuesto perseverancia perseverancia con los niños hay que ser muy pesados porque ellos son muy cabezotas la siguiente, por favor de todas maneras bueno, también tenemos la industria alimenticia nos da estos purés nos proporciona la posibilidad de darles estos purés que ven hidrolizados que tienen una textura más suave que bueno pues que están hechos con productos naturales pero que bueno pues que hacen que sean más fáciles de administrar y de digerir y pasamos papillas también para niños que ya toman grumitos todo esto son productos de la casa ordesa que como veis tiene una variedad amplia pasamos y bueno pues que sepáis que en el club de padres tenéis estas páginas web para consultar vuestras dudas respecto a la salud del niño o cómo recuperarse después del parto durante el periodo de la lactancia que sepáis